¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí, bueno, vamos a continuar con Luz Lunar o algo así, supongo Moonlighter el juego en el que definitivamente soy el peor mercante, mercantil mercader de la historia Eso sí, la música mola un montón Vale, tenemos dinero Importante Mejorar la tienda A nivel 2 Esto es jodidamente importante Bueno, vamos a a mejorarla ¿Tengo que no tengo móvil cerca hoy? ¡Oh, wow! ¡Qué gran mejora! Vamos a verla ahora, un ciclo alto Perfecto Eso es lo que yo llamo un buen trabajo Sí ¿No parece un gran cambio? ¡Hombre! No Bueno, la belleza está en el interior y se va Después de cobrar 8.000 pavos por no hacer nada Por lo menos por no hacer nada por fuera Imagino que por dentro la cosa cambiará Vale, cositas que quiero hacer hoy ¡Qué bien se te ve hoy, Willy! ¿Y qué puedo hacer por ti? Vale Vamos a mejorarnos Las armas O sea, perdón, las armaduras Vale, añadir a la lista de deseos No sé lo que hará esto Pero bueno, me hacen falta 2 de tela Esta es la que tengo, ¿no? Por lo que veo Porque si tengo nivel 2 es porque esta es la que tengo La me da 30 de vida también Pero no me dan armadura Quiero decir Imagino que es vida Ataque, armadura y velocidad Ninguna de las Las armaduras me da protección, ¿en serio? Esto lo tenemos todo Y me da 50 de vida Pero me baja 4 la velocidad Pero esta me da 8 de velocidad ¡Ojo, eh! Son 50 de vida 4 Menos 4 Vale, 4.000 Y esta me pides 4.000 Vale En cuanto armas Esta me da 50 de ataque Y 4.000 Vale, me falta espadas rotas 50 de ataque Vale, 4.000 Vale, pues esta la tengo para hacer Pero me ha dejado bastante frío El tema de que la armadura no me dé Armadura En sí Sin o vida Vale, a lo mejor Encantándola me dan más Saludos, ¿cómo estás, Willy? ¿Qué quieres, forjar pociones o encantamientos? A ver Esto me sube el ataque 7 puntos Pero la armadura Ah, vale Esto, esto, esto Vale Más 15, vale O sea Esto me sube O sea, para subir armadura Me hace falta Encantarla Vale, vale Vale, vale Esto me sube 27 el daño O sea, de 20 a 27 ¿No? Ah, no, más 20 No, más 27 Coño, entonces me sube 7 solo Tampoco vale mucho la pena Y el tema de las pociones era Restar a tu salud completamente Una poción vital para las mazmorras Revela el mapa De las mazmorras De la mazmorra golem Tras su salud Que realmente tampoco vale mucho la pena A no ser que te ponga Donde están las salas ocultas Esta poción no vale mucho la pena Mazmorra desértica Mazmorra tecnológica Vale, son las 4 mazmorras básicamente Bueno, vamos a hacernos mazmorras A ver si consigo pasarme Bueno, realmente el nivel 2 más o menos O sea El piso 1 y 2 del primer nivel Más o menos lo tengo controlado Como tengo la mochila vacía Perfecto Por tanto ahora supongo yo que el Supongo que el reto Tiene que ser llegar al piso número 3 Así que Vámonos para allá Vamos para allá Que un trozo de baba me quite tantísimo Me parece excesivo Pero bueno Los golems, estos, los núcleos de golem Pensaba yo que eran mejores Mira la tela me hacía falta Y esto también Por lo que veo Lo que voy a hacer va a ser Lo que me hace falta Esto lo dije en el primer capítulo Que lo que tenemos encima No lo perdemos Esto lo voy a vender directamente Lo importante no lo voy a poner yo En mi inventario Para no perderlo por si muero Porque pierdes todo lo que Pierdes todo lo que Lo que tienes en el inventario De la mochila No he fijado si aquí había brillo Vale Ahí bujando el píxel Ahí está No te fallas que tú Bueno aquí lo hemos utilizado ya me parece Pero bueno por si acaso De momento no estoy viendo brillos Así que imagino que no me hubiera saltado la Uh te caigas Hay cosas que me parecen un poco No voy a decir mal hechas sino injustas Vale normal El juego acaba de salir Igual no está bien balanceado Pero ahí estáis alas Que me parecen jodidamente injustas Esta no por ejemplo Aunque lo haya dicho aquí Pero si que es verdad Poderte en el capítulo de ayer En el capítulo de ayer Si que me Esta sala Esta es la sala que digo yo Que esta mal hecha Aquí te van a dar si o si O sea no tienes No tienes escapatoria A no ser que tengas un arma Hiper mega poderosa Que lo que haga es Matar a los enemigos de un golpe Este lo hemos investigado Sí Abrimos y tenemos maldiciones Abrimos y tenemos maldiciones Estupendo Tú a tomar por culo Tú A tomar por culo Vamos a ir para abajo A ver que hay Lo que no puedo hacer es el ataque cargado Anda Si pillamos uno de lejos Nos lo cargamos Bien cargado Uy que no te mata Aquí tienes Espada Y Zeta No me sé Para una puta mierda La Zeta es O por lo menos Se vendía Super barata Otra vez La sala esta Yo esto no sé A ver voy a probar A ver si es que me da algún libro Esto al leerlo o algo No tengo ningún libro A ver Pues Es atacado por una roca neumada ¿Os lo imagináis? Si joder Esto me lo habéis explicado antes Hermoso Esta sala me parece una sala Bastante O esta habitación Bastante desperdiciada Lo curamos Perfecto Perfecto Vamos a pillar Todo esto Pues hubiera Algo detrás Dentro de las pociones La estoy utilizando poco Lo cual Me sorprende mucho Hostia ¿Qué es eso? Juntería Me llamaban Por cierto ¿Qué cojones es esto? Mazarrota ¿Esto es un arma? No me deja equiparlo Por tanto Imagino que Será para vender Vale Pues el primer piso Completado Vale Perfecto Vayamos al segundo Lo que no me ha salido No me ha salido No me ha salido Ninguna zona De estas De De estos especiales Vale Tú es la que Escupes No me ha salido No me ha salido No me ha salido Ninguna de las zonas De estas De estas especiales De De planticas No Que tonto eres Por favor De verdad Que estas en el segundo piso No en el primero Que le cuesta más morir Tres golpes Fases exactos A ver Que tenemos por aquí A ver tú Destruye un ítem Una decisión No volver a la ciudad Vale Te podemos poner Un principio aquí Que no destruyen nada Destruye un ítem Lo podemos poner aquí No tío Me da mucha rabia Porque lo estaba manteniendo El botón Y al separarlos No se pueden volver A juntar estos Esto que no me da nada Fuera Esto lo mismo Fuera Voy a llevármelo Pero es Un aputado Lo que ha pasado Insisto Ok Vasijas Vienen No dan muchas cosas Pero oye Por probar Tampoco perdemos nada Espérate 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 Vamos a ponernos Detrás de la roca Parisa Me están dando ¿No? Puta Parisa Me han dado Un momento Joder Y ahí está La cosa Está por hablar Destruye un ítem Una edición Para Al volver a la ciudad Nada Destruye la maldición Vale Pues mira Si destruye la maldición Te puedo coger Te puedo poner aquí Destruye la maldición Y te puedo unir Perfecto Destruye la maldición Al volver a la ciudad Tampoco se vende Tampoco se vende muy caro Esto Un 300 Ojo Esto cuánto se vende A 100 Ya tío Te voy a Vale Vámonos Me quedan Pocas pociones Pero bueno Dame cositas Para vender Esto antes Lo he vendido Super barato Aquí Quédate Quédate ahí Ahí estamos Vale Oh Esto es nuevo Vale A ver Cosas que puedo destruir Tú a tomar por culo Así Así como concepto Tú a tomar por culo Tú a tomar por culo Así como concepto También Esencia de luz Vale Y ya Aparte que no hay nada más Por aquí Aquí que me he dejado Es que soy tonto Porque esto Lo he dicho antes Que para dejarlo aquí Lo vendo Punto Y esto es lo mismo Para dejarlo aquí Lo vendo Por cierto ¿Cuánto se vendió esto? A 300 ¿Y cuánto me das? Eh 200 le pareció caro La roca de cristal Así que ¿Cuánto me das? 26 Yo imagino que eso me dará Mejor un 20% Del valor Como mucho Vamos para otro lado Tampoco hemos encontrado todavía La La fuente Lo cual me tranquiliza un poco No, tío Qué asco de enemigo Macho Te quedes enganchado Te he matado No No No, tío Me mata Me mata Me mata Esto está muerto Macho Cate aquí Hermoso Pero pégate Hostia Contra esto Ahí está Venga Pégate una hostia Aquí Pégate una hostia Venga Aquí Aquí Hola Hola Aquí Vale, ahí está No me quedan pociones, ¿eh? Vale Me voy a hacer una cosa Si Si aquí al lado no está la fuente Me voy a ir Porque no quiero morir Literalmente Vale Vale, está aquí Uf, menos mal Vamos a curarnos Perfecto Vale Todos Full Vale No son excesivamente Difíciles Estos enemigos Esto es cuanto lo vendío A 50 les parece caro La barra de hierro Creo que tengo Y esto parece un objeto Bastante común Por tanto voy a venderlo Y a pillar la roca Esta Estos son los que te siguen Al fin del mundo Los pesados estos Tío Uf No, tío Qué mal Bueno Eh, a ver Inventario Se vende estos No te dan nada Eso sea El estudio Unito en la dirección De cada uno de la ciudad Esto no sabemos lo que es Esto por cuánto se vende Por cien Y esto por cien Yo te tengo una fuera Tú Aquí A la izquierda o a la derecha Cuarenta les parecía barato Cien caro Tú Tú aquí Tú aquí Tú Aquí Yo estoy en la dirección indicada O sea, destruye un objeto A la izquierda O cuánto te he vendido A ti 150 150 te puedo vender De todas formas Creo que esto me hace falta Y aquí te he vendido Por 300 200 Mira Tú Ponte aquí Tú Ponte aquí Y tú A vender Me da 16 Para arriba Pues Bien No ha salido mal del todo La tontería Ahí estamos Vale, nivel 3 ¿Qué me falta por hacer? Un par de zonas Vamos a intentarlo Para completar Está aquí ya el bicho este pesado Muy pesado El El Charraco este Vale Este lo ha morido también Ah, vale Es que me aparecía el bicho Ay, qué asco De verdad, tío Si eso aparece por tiempo Me parece muy mal O sea Joder No me vas a dejar explorar ¿En serio? ¿Esto lo puedo pillar? Sí Es como que ha hecho unos pequeños cambios Vale Vamos a abrir por arriba A ver A este Solo le puedo atacar Con la espalda Menuda mierda Menuda mierda De verdad O sea Que el enemigo este Esté continuamente aquí Ay, tío Ojalá Que el enemigo este Continuamente aquí Dando por culo Me parece Cuanto menos Bastante Bastante Asqueroso Destruir un ítem Vale, se puede juntar Perfecto Datos que te veo Hermoso Esto lo hemos vendido Por cien Esto no hemos vendido Nada Esto no lo hemos vendido Por cien Pero hay dos A ver Si te vende por cien Y aquí lo vendo por Sesenta y tres Que son treinta Y pues por un tercio Lo va a vender No No me lo puedo creer Tío He salido sin querer He salido sin querer Tío Jugar de nuevo Vamos a jugar de nuevo Yo que sé Supongo que me Mantendrás en la En la más moda Pero Sin objetos Obviamente Bueno Hemos aprendido Una valiosa elección Vale, creo Me da a mi Que lo que tienen En la cabeza Los puntitos Es el nivel Me jode Porque había pillado Bastantes cosillas Entre ellas Cosas que me hacían Falta Bueno Pues nada Continuemos Yo insisto Un pequeño Ha sido un pequeño Fallo Ahí los enemigos Esto me da mucho Asco Sobre todo Estos Me da mucho Asco Vale Cogemos todo Vale Discutible Discutible De hecho Había pillado Como la maza Rota Que la ha perdido Pero bueno No pasa nada Estos son cosas Que pasan En este juego Aunque No me gusta El bicho ese Se aparece Por tiempo No me gusta Se aparece De manera aleatoria Me gusta menos Cuando hay el frame El frame Del amor Lo voy a tomar por culo Lo voy a tomar por culo Es que me va a salir Me va a salir peor Ahora En cuanto a objetos Seguro O sea Segurísimo Esto no lo vamos ni a tocar No A ver Vale Tú Me ves por la espalda Ah no No me ves por la espalda Tú no eres el normal Normal Vale 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 Es que tenía Creo que tenía un montón De hierro Es que me dan una rabia Estas cosas A ver Tú me habíamos dicho Que eras una puta mierda Así que A vender Tú lo mismo A vender Tú A vender Este tipo Vendido por Ni por 30 Fuera Son objetos Bastante comunes Por tanto Se pueden Se pueden Conseguir Simplemente Farmeando Vale Vayámonos Para arriba Hay siete Verdad Tío Casco de enemigos Pesado Es el cabrón Vale ¿Me muestro el piso Completo? Sí Así que voy a curarme Y al piso número dos Bien Bien No quería esto No quería esto Destruirlo Me molaría Mirar Tutoriales Para No O sea Por internet En plan Youtubers Que tienen Algo de idea De esto Básicamente Para aprender A jugar No sé si me explico Vale Esto Vamos a ver Para aprender Ciertos conceptos Básicos Igual que la granja Igual que Star Dew Valley Por ejemplo Aunque mola un montón Aprender tú solo Hay cosas que tienes que Por cojones Mirar Guías Porque es que Si no Mucha suerte Tienes que tener Para hacer ciertas cosas O para que te salgan Ciertas cosas Vale Tú quieres A ver Destruir un item En la dirección Indicada Vamos a poner Aquí Tú Júntate con esto Otro puedo vender Directamente 103 Vale De esto Tengo ya 5 Y 5 10 Y 1 11 Por tanto 11 12 Y 13 O sea Tengo un montón Igual tengo hasta Demasiado Y todo Fíjalo Lo que os digo Esto lo hemos vendido Por 100 Vamos a ir por aquí Por ejemplo Para empezar Pesado Pesado Es Tío Me parece que Tienes que Para atacarle Que es cuando Se queda un poco Frenado Porque si no No le das O sea Si ahora mismo Me giro Le doy Seguramente Uff Pues no Ay Dios Ni me ha dado A mí Ni yo A él Pesado Es Tío Puto Bicho Estageroso Vale Esto se puede vender Debería haber un botón De venta automática Estos son cuatro Podemos ponerlo Aquí por ejemplo Un botoncito De venta rápida Vendría bien En plan Y por si no queréis Ahí en plan Hostia que me he engañado Un mensaje De un confirmar Vale Ahora eso tiene que ir Arriba o a O sea A la izquierda o a la derecha Vale De la mochila O sea No puedo ponerlo arriba Vale Voy a poner exactamente Bueno La verdad es que Podría ponerlo aquí Y este Venderlo Porque tengo Tengo cinco Seis Siete Y cinco Doce Tengo doce De tela O sea Realmente Tengo bastante Qué injusta es esta sala De verdad No Me he ido Para donde no era Lo que digo De las mecánicas Que no están mal hechas Ni mucho menos Ojo No me estoy quejando De las mecánicas Ni del control Simplemente No me acabo de acostumbrar A ciertos movimientos Vale Vamos a la derecha Ahora A ver Y esta sala Si no vas con lanza No te la haces Imagino que está programado Para que te aparezca A uno Claro Puede saltar Y encima Tiene la protección De la Estoy quejándome De la sala No puede saltar Imbécil De hecho Insisto Tiene la puta Protección De la Tiene la protección De la Cuñetera Piedra Así que No te caes Estaba calculadísimo 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 No The next one Que llaman Historia Golem 1 No puedo leer Yo imagino Que eso se puede Ver Es pesado Tío Por favor Esto lo voy a pillar Estaba calculadísimo Ese salto Al vacío Es que me sale Ya Tío Y estoy A menos de la mitad De la mazmorra Esto por tiempo No puede salir Venga Mimi Venga Venga Vámonos No Vámonos Vámonos No quiero morir Sí Ir a la villa No quiero morir Hola ¿Qué pasa por aquí cariño? Uff Bueno Pues ya está Venga Vale No lo había mirado todavía La mejora Ya está puesta la mejora Vale A ver Esto me hacía falta Esto se vendía A 300 Vale Vamos a ponerlo Aquí A 300 Perfecto Esto Ni a 30 Por tanto Porquería Esto Como se acaba la maldición Puedo juntarlo Esto lo mismo Con esto Y esto lo vendía A 300 Podemos Colocarlo aquí 3.000 Aquí pone 3.000 No sé si era el precio real Vamos a Probar Lo que sé Pone el libro A 3.000 Lo que sé Por si acaso Esto me hace falta Esto se vendía A 100 Esto me hacía falta O no No está marcado Por tanto Creo que me hacía falta Para craftear Una Esto no lo vendió Creo que me hacía falta Para craftear Algo Las espadas Rotas Vamos a ponerlo A 500 Por ejemplo Lo hemos vendido A 300 Vale Pues a 300 Lo dejamos todo Colocadico Esto que es Los letras generosos Añaden Una generosa propina A tus pagos 120% Me paga ¿En serio? ¿Qué cojo me ha salido esto? Colocar Sí, no Lo que sé Ah Vale Me daba 10% Me parece La caja registradora Y esto un 10% más Vale Me tengo algo más nuevo Por aquí A ver Tienda No De noche no va a venir nadie Me imagino Vale Pues no hay Nada Vamos a meter cosas En el cofre Creo que me han puesto Más cofres Efectivamente Me han puesto más cofres Todo esto aquí Perfecto De hecho Creo que estaba Pues no me engaño La caja No, no está Voy a decir La caja de Las ofertas Es que esto ¿Para qué quiero yo Mierda De estas Esto que es Piedra de afilar Piedra dentada ¿Esto lo vendió? ¿Esto se vende A 15% a lo mejor? A ver Tengo 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 Estro del día A 100 Vale Bueno, vamos a dormir Y a pasar el día 8 de enero, perfecto Vamos a abrir la tienda Hoy no sé por qué va a ser un día Bueno, en cuanto a ventas Hola, buenos días de ahorita Hola, buenos días, caballero Hola, buenos días, Geisha Vale Hola, buenos días de ahorita El libro ha aparecido bien Pues no sé por qué he visto el precio Porque he visto el precio de 3.000 Digo, eso estará bien Hola, buenos días, señor Hola, buenos días, señorita ¿Qué buscas? Hijo de... Es que os lo iba a decir Tiene pinta de ladrón Porque va como con la máscara puesta Hijo de puta, tú Pues ahora ya lo sé Porque según tengo entendido Una de las críticas que tiene el juego Es que el... Es que los ladrones son siempre los mismos O sea, ahora ya lo tengo... Ya lo tengo calado al tío Bien Bueno, en cuanto a los cristales no me da cuenta Creo que están caros, ¿verdad? Los cristales Sí Pero vende, eh, chico Vende, eh Vale, como esto está caro Voy a pillar más... Voy a pillar más cosas Por ejemplo, voy a pillar esto Esto se vendía a 300 bien Vamos a pillarlo Esto a 500 bien Esto se vendía a 100 Es que el resto tampoco... 5, 10 Esto, ¿a cuánto se vendía? A 200 Vamos a pillar estos 4 Otra vez aquí, tío Puto ladrón de los cojones Pues nada Hola, buenas tardes ¿Dónde vas? A ver ¿No has tenido bastante con la paliza que te he dado? Hijo de puta Hace que lo parió, tío Y no va por lo barato, eh Ojo, no va por lo barato el cabrón Ahora, buenas tardes Pues es la de The Witcher 3, ¿no? Bien Ahora, buenas tardes Y de arriba Vendemos Esto le ha parecido bien también Esto le parece bien La escoba no la vendo, eh Pues es una escoba a mil pavos O sea, barato no va a ser Esto les parece caro Así que vamos a bajar el precio a... 200, por ejemplo Tengo que aprender a mantenerme el inventario lleno Mientras tenga la... Parece caro también Voy a ponerlo a 100, a ver Se ha enfadado, ¿por qué? Buena tarde ahorita Tú buscas... Hijo de puta Vale, esto le ha parecido bien de precio ¿Qué vas a robarme, eh? ¿Qué vas a robarme tú, eh? Si no era para robar Es que encima me ha venido como con el icono de... Enseño me ha venido como con el icono de... De una máscara de ladrón o algo así Me ha parecido ver Bueno, venga, señores, hasta luego, eh Un placer A ver, coincidió con ustedes 13.000... Vale, es que me lo marca el ladrón O sea, en plan... Soy un ladrón Buenas tardes, ¿no? Vale, vamos a salir Y con esto vamos a intentar mejorar Algo, a ver ¿Quieres? Sí A ver ¿Esta la tenía mejorada? Quiero... A ver 130 No, me hacía falta esta 4.000 Me la pongo No, tela no Esta Que me resta un poco de velocidad Pero me da 20 puntos más Requiere 8 Dispones 9 Es que esto me da más velocidad Me da 20 puntos menos de vida Pero 20 puntos A la larga Simplemente es un golpe más Así vamos a ponernos esta Que me da más velocidad Y para esta me pides cosas que no tengo Y 44.000 Estupendo Vale La lanza que me pides Es 4.000 Y Cosas que tengo Así que Vamos a mejorarla Perfecto Y con el dinero que nos queda Coger No me jodas Juego que te has bugeado Coger Volver Volver A ver Añadir a la lista Adiós Coger J Volver L Porque no puedo Salir de aquí Y adiós No me dejas En serio No me dejas salir Juego Tío Ay Dios Que me pasa con los bugs En los juegos En general Por favor Déjame salir Ay por favor Dios Que rabia Hostia Se me ha quedado Se me ha quedado bugueado Pues nada gente Vamos a dejar aquí el capitulín Muy a mi pesar Así que nada Como siempre os digo Sed felices Un abrizo Y hasta Lueguito S caracteriza